12 estaciones sin que se caiga el balón, aguas ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues como lo podrán ver, hoy no estamos en la cancha haciendo unos regates, unos tiros, nada de fútbol convencional Hoy nos encontramos en el metro de nuestro país, México Cuéntales un poco de café Hoy nos sentimos alocados, venimos a hacer algo bastante fuera de lo común Ustedes saben que nosotros dominamos como unos masters el balón Y dijimos, ¿por qué no? ¿por qué no? Cruzar toda una línea completa del metro sin que se caiga el balón ¿Todo ves vecino? Así es amigos, vamos a intentarlo y a ver qué pasa, ¿no? Ahorita les vamos a enseñar la línea del metro que vamos a recorrer Y si quieren que sigamos haciendo más locuras como estas, suben like Más de 5 mil, tal vez 5 mil Más de 5 mil likes y comenten aquí en la parte de abajo si quieren que hagamos otra locura como estas Y en dónde, estadio Azteca, estadio Seú, de ustedes depende Los escuchamos Los leemos Y bueno cracks, desde aquí vamos a partir que es el metro de polla y vamos a hacer todo este recorrido Todo, todo, todo Hasta la última que es Hasta la última que es Pantitlán Ok Aproximadamente, creo que son dos estaciones Esta es la línea 9, vamos a contarlas 2, 4, 6, 8, 10 Dos estaciones cracks, sin que caiga el balón Que onda cracks, ya estamos aquí en primera estación, Tacubaya Listos, estamos por entrar Ya está todo, todo listo para que arranque Venga, aquí Capi perdió el volado Entonces va a ser el reto A ver qué pasa, ¿no? Vamos a que avance para empezar ¿Dónde? Empezamos a que avance para Sí, 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 desde que cierran las puertas Empieza el challenge, ¿va? Confirmando Confirmando posición inicial Problemas técnicos aquí Mientras, pues un cafecito, ¿no? Ahí viene otro metro Eso significa que ya Estamos a nada de esperar Yo creo como de este lado Dale ¿Puedo agarrarme? Sí, sí, sí On fire Ahí está Ahí está Cuertas cerradas Y empezamos el reto, venga Dos estaciones y que se caiga el balón Vamos Estamos por llegar a la primera estación Patriotismo se acerca ¿Vamos con el frenón del metro? Sí, es lo que hay Estoy pensando que este va a poner bueno el primer frenón Aguas, aguas, aguas Barrilla del metro Ahí está No pasa nada No pasa nada Se abre Primera estación, bros Ánimo, ánimo Contrólalo como caballo Mira, literal Así como de Es que está chueco Ya llegó la competencia De los dulces Ya llegó en la competencia Estamos por llegar a la segunda estación, bros Y aquí, acá se le complica Aguas, aguas, aguas Ahí está, segunda estación Venga Llega gente, llega gente, aguas Todo bien, todo bien Pásale, pásale Ok Ahí está, segunda estación Así que caiga Venga Aguas, eh Empezó duro ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien Todo bien No se ha caído No se ha caído Ahí está Ni se cae nada Venga Todo tranquilo Todo tranquilo Ya no sé Ya me ubique Literal te abestaste toda una estación, eh Sin que cayera Y en la cabeza Ahí está Centro médico Ahí está Ahora sí Ahora sí Tienes con qué a ver Ok Y en la cabeza Pues ahí está Y en la cabeza Hasta la pierna Todo cool Todo cool Todo cool No se queda 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 Así que Fárate Que estás en tu casa Adiós Ahí está Cuarta estación, Lázaro Cárdenas, bueno si quieres hacer un pequeño break ahí está, se han cerrado las puertas, let's go puro control ahí, ahí está papá relaxto, cómo vas, estás por llegar a la mitad de la línea llevas aproximadamente siete minutos grabando sin que caiga el balón así que en espacios reducidos yo que estoy cerca de él, veo que necesita muchos likes, no agua ni toalla ni nada lo que él quiere son likes, si no? si le va a caer el balón, no? exacto dimos una vuelta a la chicana como sangre por sangre, venga aguas esperamos, esperamos, que pase, que pase, que pase, que pase, que pase, todo bien? todo bien, ahí está Chabacano, ahí está Chabacano, se cierran aquí, se cierran acá, let's go vámonos, vámonos, tendidos, cuando se cae uy, se siente el olor del jabón, yo también me fui, eh vamos vamos ahí está oh oh 7ª estación, la cual se llama Mishuka Aguas, aguas, aguas Te barrió el metro ahí Te engañó el metro, te engañó como que iba dentro y después ¿Todo bien? Todo bien Venga Vámonos así Ojo, ojo, ojo Aguas, este es el centro del metro Ya empieza a ver el sudor en la barca La gente, eh Se mueve Se mueve Está bien la escalera Y yo aquí Para que te subas a la escalera, güey ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Tranquilos amigos ¿Por qué? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Aquí todo se mueve Aquí todo se mueve Estamos en... Preno, freno Aguas, 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 aguas Sorry, sorry Vamos Vamos Estaría más chido si grabara el video, ¿no? No, que no estás hablando Jajaja Estamos empezando a sudar un poquito amigos Un poquito Balón controlado, balón controlado Ahí está Jamás toca el piso Jamás Un pequeño break Porque aquí todavía no cierran las puertas ¿Se complica aún más? ¿Por qué es más tiempo? Sí Ojo Ciudad deportiva, faltan dos Faltan dos, venga Está sanada, eh Avanza, por favor Si no avanza Se duerme más esto y aguas Que se complica, eh No se vaya a dormir Aguas, 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 aguas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Todo tranquilo, todo tranquilo Sí, todo tranquilo, venga Ahí está ¿Lagartijas o qué? Tranquilo Ahí está, como no Como de que no Ahí está Como de que no, papá ¿Te gusta jugar al límite, eh? Aprovechando que no hay movimiento Aprovechando que no hay movimiento Aprovechando que no hay movimiento ¿A dónde vas, güey? ¿A dónde vas, güey? ¿Todo fine? ¿Todo fine? Ahí está Ahí está Aquí está, aquí está mejor Nos dio chance de hacer recorrido Sí Para que vean toda la estación Todo lo que conlleva el metro ¡Avanza! ¿Y esto no avanza? Este quedó sin pilas Ok, ahí está Ok, ahí está Es mi señal Es tu señal de que ya vas a llegar ¿Va a frenar? 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 Ok, cracks Penúltima estación Puebla Capitán La gente sale Última Y aquí Seguimos Se cae 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 Viva Se cae Increíble No lo sé, lo estoy dudando porque creo que sigue parado. Animo, venga. Otro más, otro más, venga. Claro que sí. Estación Puebla. ¿Se ve en el fondo o no? Está todo rellido, me paso para acá para que vean que no se ve. Ahí está, Puebla. Y esta sería ya? La última estación. Paso a una. Tú concentrarte ya. Concentración total. Paso a nada. A la primera, eh. Como debe de ser, si no nos cuenta. A la primera, venga. Agua, seque. Creo que va a generar mucho. Hay varios. Turbulencias. Le metió turbo, eh. Le metió turbo. Está moviendo demasiado. Sí, 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 sí. Lo que estoy viendo. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué le pasa? Vamos, se puede frenar al último, eh. Sí. Porque recuerda que es la base. Ya no estoy pensando. Así que toma tus precauciones. Me trae miedo. Toma tus medidas como el corona. Agua, aguas, 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 aguas. ahí va, ahí va, ahí va ¿por qué nos hace esto ahorita? venga wey, vamos no manches ¿qué está pasando? sigue, sigue, sigue wey, estamos entrando esta ya es la última estación última estación, vean como la gente va a salir ¿por qué es la última estación? no, ya, ya wey, vámonos ya, visite no manches ¿qué se siente wey? mucho calor ¿mucho calor? mucho calor, ¿qué más wey? ¿qué te lo hiciste? las piernas me duelen me duelen, me duelen las piernas, vean amigos metro vacío porque ya es la última estación wow este crack este crack lo hizo este crack lo hizo vean como pesteja venga wow, venga buenísima, buenísima lo logramos amigos lo logramos y bueno amigos hasta aquí va a terminar este video nosotros somos los titanes y nos vemos en un próximo challenge bye bye chau 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 chau